Costa Rica garantiza el derecho a la autodeterminación y reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas. Dentro de los esfuerzos, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que establece mecanismos para el reconocimiento de la nacionalidad de la población indígena transfronteriza. Lo que se planteó fue ser posiblemente la primera frontera del mundo que cuenta con un procedimiento para regular la nacionalidad de las poblaciones transfronterizas indígenas que vivieron en esos territorios antes de la existencia de las fronteras. Realizamos un proceso de consulta en tres etapas. Primero fue la traducción al idioma no ver de todos los documentos. Se envió a los territorios traducido y en español para que pudieran hacer un análisis. Luego, con el apoyo de la Universidad de Costa Rica, se hicieron varias sesiones de trabajo en diferentes lugares de la comunidad, donde participaron muchísimas personas. Hubo grupos de cientos de personas que se reunían a discutir sobre cuál era la problemática y cómo se podía resolver al acceder a la nacionalidad. A partir de ese reconocimiento y de esa pertenencia, ellos van a poder acceder a los derechos asociados a la nacionalidad. Saber que no van a tener ningún problema cuando tengan que acceder a un EVAIS, cuando tengan que matricular a sus hijos e hijas en las escuelas costarricenses, cuando tengan que acceder o buscar un trámite en el IMAS o en cualquier institución de gobierno. Por su parte, el pueblo teribe, con ayuda técnica del Tribunal Supremo de Elecciones, elaboró una base de datos que les permite mantener su legado, facilitando la preservación de sus costumbres, tradiciones y riqueza cultural. El trabajo es empezar a revisar primero, como le decía, los troncos genealógicos, quiénes realmente eran originarios terribles, y después se empezó a bajar para poder empezar a incluir o no personas que estaban habitando o que eran familiares, y familiares por consanguinidad, porque ese es uno de los criterios o el único criterio para hacer terribles. Nosotros actualizamos la base de datos en octubre del año pasado, incluimos personas que habían nacido hijos de madres terribas, y excluimos de la base de datos las personas ya fallecidas. La base de datos hoy cuenta con 5.823 personas terribas. Nosotros no somos dueños de la base de datos, somos por un acuerdo de los terribas custodios de la base de datos, pero la base de datos es de ellos, ellos la construyeron con nuestra ayuda, pero con una ayuda técnica, básicamente. Gracias. 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 Gracias.